¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de nuevo. Yo soy Pam, estamos aquí Pam, para los que no me conocen. Y estoy muy emocionada porque hoy vamos a estar hablando de nuevo de viajes, pero hoy vamos a hablar acerca de cómo tú puedes planear tu viaje de 0 a 100. Les pregunté en mi Instagram qué les gustaría ver en mi canal y muchísimas personas me contestaron que cómo planear un viaje si no sabes absolutamente nada. Si has viajado muy pocas veces, si siempre te lo das en la agencia, yo estoy aquí para ayudarte a planearlo con tu computadora de 0. Así que, sin más triángulos, vamos a empezar con el video. Bueno, obviamente vamos a empezar este video de una forma muy básica porque esto es para principiantes o para personas que dicen quiero ir a tal lugar, pero no sé cómo hacerle. Entonces, el primer paso, el más básico, el más obvio, y seguramente me vas a decir, ay Pam, es obvio, pero tal vez no. Decide a dónde quieres ir. Es muy importante que empecemos a investigar. Todo esto de hacer un viaje tiene mucho que ver con investigar en tu computadora. Blogs, videos de YouTube y sobre todo un poquito de research. Entonces, lo más importante primero es que decidas a dónde quieres ir y por cuánto tiempo para que con esto empecemos a hacer todo el viaje. Vamos a hacer un ejemplo. Yo aquí te voy a ayudar a planear un viaje a Estados Unidos, a San Francisco por 7 días. Entonces, lo primero que vas a hacer es abrir un word, abrir notas, abrir lo que sea y literalmente poner, aquí te voy a poner un ejemplo, una tabla de todos los días que vas a tener en tu viaje y los destinos que vas a buscar en cada lugar. Por ejemplo, si yo digo, me quiero ir a Estados Unidos 7 días, pues a ver, voy a estar en San Francisco los 7 días o tal vez voy a estar, no sé, 3 días en San Francisco, 2 días en Apavali y 2 días en algún lugar cerca de ahí. El chiste es que tú, en tu computadora, empieces a planificar cuántos días quieres estar en cada lugar y por qué. Ahora sí que es cuando lo decidas desde arriba de tu cabeza. Métete a investigar y ve cuánto tiempo se ve que vale la pena estar en un destino. Por ejemplo, si vas a ir a San Francisco, yo te recomendaría mínimo ir unos 3 días porque hay muchísimo que ver. Pero hay destinos como Napavali, que tal vez solo vale la pena ir uno o dos días. Entonces, investiga mucho en tu computadora y decide el destino y cuántos días tienes para ir. No se te olvide que tienes un día de ida y de regreso de vuelo y casi siempre estos días de vuelo te quitan casi todo el día. Entonces, el día de ir y de regreso lo tienes que poner en tu tabla como día de llegada y día de regreso, pero de alguna forma no lo cuentes como día completo porque así siempre lo vas a perder por el vuelo. Paso número 1.2. Una vez que hayas acabado de decidir tu destino y digas voy a ir a tal lugar tanto tiempo, tienes que decidir una fecha y comprar tu vuelo. ¿Por qué comprar tu vuelo es lo más importante? Porque el vuelo es lo más caro y entre más pasan los días, los vuelos suben mucho de precio. Un día y puedes subir 100 dólares o 200. Es impresionante. Entonces, aquí te voy a dejar algunas de las páginas que yo utilizo para que compres tu vuelo. Yo te recomiendo muchísimo Google Flights. Se me hace buenísima, pero el vuelo cómpralo directo en la página de la aerolínea porque ahí te va a salir perfecto, nadie te va a ver la cara, no va a hacer ninguna estafa y pues es lo más seguro. Ahora, unos cuantos tips para tu vuelo. Intenta viajar entre semana ya que esto es lo más barato y aquí ahorrarás mucho más. Si viajas el fin de semana, tu vuelo va a estar más caro. Segundo, entiendo que a la gente le encanta hacer escalas. Claro, es muy importante hacer escalas cuando vuelas, pero no hagas seis escalas con 18 horas porque vas a llegar, uno, agotado a tu destino y dos, vas a perder muchísimo tiempo. Es muy importante ahorrar en el vuelo, pero tampoco te excedas en ir a 60 lugares para que te salga baratísimo y cuando llegues a tu destino estés agotado y hayas perdido dos días. Entonces, sé inteligente con las escalas que eliges. Y si sí eliges escalas, hazlas de la misma aerolínea. Nunca me canso de decir esto porque si tu primer vuelo se atrasa y tú pierdes el segundo y es la misma aerolínea, ellos te van a ayudar y te van a dar un nuevo vuelo completamente gratis. Si tú pierdes el segundo y el segundo es una aerolínea diferente al primero, no te van a ayudar en nada. Vas a tener que comprar uno nuevo y te va a salir carísimo. Entonces, siempre escalas de la misma aerolínea. Y ya que tienes tu vuelo, vámonos al siguiente paso. Ahora sí, paso número dos. Tienes que ver dónde te vas a quedar. Hay muchísimas opciones. Hotel, hostal, Airbnb, con unos amigos, con unos familiares, lo que tú quieras, pero tienes que hospedarte de alguna manera. Hay viajes que pueden ser de naturaleza y puedes quedarte en un coche casa, en un RV, pero aquí estamos hablando sobre el hospedaje. Ahora sí que es pático. Entonces, te recomiendo muchísimo que veas las opciones, que veas qué te quieres quedar. Lo más importante, tu presupuesto. Si tienes un presupuesto para quedarte en un hotel padrísimo, pues vas. Si tienes presupuesto para hostal, pues vas. Te voy a dejar aquí páginas de hoteles y páginas de hostales. En Booking, esa es mi página favorita para reservar hoteles, te dan las mejores tarifas y puedes ver ahí los diferentes tipos de cuartos que hay en cada hotel. En cuanto a hostales, aquí te dejo algunas opciones. Y en hostales también puedes reservar cuartos solo de niñas, solo de hombres, cuartos de dos personas si quieres quedarte en un cuarto solita, cuartos compartidos. Hay muchas opciones. Ahora sí que con esto vas a ver cuál es la que a ti te conviene y te recomiendo muchísimo que veas cuánto te sale la noche y en el Word que estabas haciendo tu tablita, donde tienes cuántas noches te vas a quedar, empieces a calcular. Por noche me sale tanto el hotel y ahí vas a ir haciendo tu presupuesto. Ahora, paso número tres. Ya tienes vuelo, ya tienes hospedaje. ¿Qué vamos a hacer en el destino? Bueno, es momento de que empecemos a organizar nuestros tours, a ver nuestras atracciones, bla, bla, bla. En la tablita que te dije que hicieras al principio de día uno, tal lugar, día dos, tal lugar, día tres, tal igual, te recomiendo que hagas una nueva columna y ahí vas a estar poniendo qué hacer. Día uno, San Francisco, Fisherman's War. O día uno, San José del Cabo, ir a ver el arco. Lo que tú quieras. Pero es muy importante que seas muy organizado. Esto es lo que hacen las agencias. Te dicen, este día haces esto, este día haces esto, este día haces esto. Y eso te ayuda a que estés muy organizado. Entiendo que hay personas que les gusta fluir y ver qué pasa en el momento, pero si estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero y tu energía en ir a ver un destino, pues ten un poco organizado qué quieres hacer. Si vas a ir a París, a Torre Eiffel, El Louvre, Champs-Élysée, lo que sea. Pero ponen los días que vas a hacer e investiga si algún lugar tienes que reservar con anticipación, comprar boletos o inclusive con tour. Hay algunos lugares de diferentes países que solo puedes ir con tour y con un guía certificado. Te toca a ti, ahora sí que lo de esta sección yo le voy a poder decir research, investiga, investigación. Te toca ver qué es lo que hay que hacer, qué tenemos que reservar y empezar a, a mí se me hace divertísimo, empezar a planear tus días y decir, ay, voy a ir al museo de no sé qué, qué emoción. Esto es muy, muy padre porque solito te vas a ir emocionando por el destino que vas a ir a ver. Paso número cuatro, que algunas personas me dirán, no, eso lo veo ahí, pero a mí se me hace muy importante que es la comida. Obviamente, el chiste también de viajar es irte encontrando restaurantes y meterte ahí a ver y ir a mercados. Te recomiendo muchísimo ir a mercados, pero al viajar tienes la oportunidad de visitar restaurantes de muy buenos chefs, de todo el mundo, de todo precio, calidad, rango, entonces investiga un poquito a los lugares que vas a ir y ves algún restaurante que seguro vas a necesitar reservación que vale la pena que lo hagas y así ya vas a decir, uy, el miércoles vamos a ir a comer este lugar de ceviche famosísimo en Perú y ya vas a tener un poco listo tu sitio itinerario. No te digo que reserves las tres comidas de todos los días de tu viaje, pero una que otra sí para que, aparte de que esté reservado y puedas entrar a los lugares porque los restaurantes casi siempre son los que más se llenan, pues tengas como esta emoción de decir, uy, voy a probar este famoso plato o así y si no quieres reservar está perfecto, pero te arriesgas a que pues no haya lugar o también te recomiendo que veas qué platos son famosos en el lugar al que vas a ir para que cuando vayas a un restaurante digas, oye, me han dicho que en Colombia son famosos por las arepas, entonces a ver, quiero probarlas o lo que sea. Prepararte también en cuanto a la gastronomía y saber que vas a necesitar diferentes restaurantes y probar diferentes platillos es algo padrísimo porque eso también te va a emocionar y para mí viajar y comer es lo mejor. Para mí, yo de hecho este paso lo hago antes que las atracciones y digo, ¿a dónde voy a comer? Y después veo a dónde voy a ir a visitar, pero para mí primero va la comida porque se me hace algo padrísimo, delicioso y pues la comida es algo que siempre vas a disfrutar. Quinto paso, creo que es el quinto que es un poco como extra, pero checa las atracciones y ahora sé que los destinos a los que vas a ir si alguno está lejos. Yo siempre recomiendo que camines en los destinos a los que vas o que uses transporte local, pero luego pasa que hay destinos que en los lugares están a 50 minutos, entonces te recomiendo investigar tus tiempos y decir como tal vez este lugar que está a una hora vamos a reservar entre todos los amigos que vamos un camioncito o nos vamos en un camión o lo que sea, pero checa tus movimientos, tus traslados y también obviamente si vas a estar moviéndote en un país de ciudad en ciudad, pues reserva tus vuelos con la anterioridad, esto iría en el primero, pero casi siempre los vuelos internos no son tan caros como los vuelos internacionales, entonces si te vas a estar moviendo en tu país, reserva tus vuelos internos, yo te recomiendo mucho que lo hagas con una aerolínea que es nacional, o sea, si vas a estar en México, resérvalo con Aeroméxico, si vas a estar en Estados Unidos, reserva con United, en el país que estás yo te recomiendo hacerlo con la aerolínea nacional, luego hay algunas internacionales que vuelan dentro, pero casi siempre las nacionales resuelven mejor los problemas, saben bien las rutas y son más baratas, entonces, y bueno, tip número 6, sé muy organizado, esto mucha gente me ha dicho ay, no, qué flojera, pero antes de irte a tu destino, yo te recomiendo que tengas impreso una copia de, por cualquier cosa, tu pasaporte, tu visa, tus tarjetas, tu IFE o tu identificación nacional, además de que tengas impresos tus vuelos, tus reservaciones de viaje, de vuelo, de hotel, de hospedaje, de tours, de todo, ¿por qué? porque por cualquier cosa que se te diga no, tu reservación y ahí tú no tengas internet y no se lo puedas entregar, sacas el papelito y le dices, mira, aquí está, mi, que está el mini prop, pero bueno, el punto es que si tienes todo impreso, vas a estar mucho más seguro de que sí, si te vi tus reservaciones, puedes enseñar tu evidencia y además, si imprimes tu itinerario, el que te dije al principio, esto va a ser buenísimo porque vas a tenerlo ahí, vas a decir, mira, hoy nos toca ir a sal y si eres súper ecológico y no te gusta imprimir, me da, está perfecto, una vez tomas los screenshot a todas tus reservaciones, a todas tus, ahora sí que, itinerario, bla, bla, bla y esto te va a ayudar muchísimo para que digas, mira, hoy es día 6, hoy nos toca ir a sal, bla, bla, bla y no andes ahí pensando, ¿cuál dirá? Déjame meterme en mi computo, no, todo lo tengas en tu teléfono o impreso, lo que te prefieras y así es muy organizado para todo. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado mucho el video, obviamente hay un millón de tips más que me gustaría darles, pero este solo era un pequeño como traveling 101 de cómo planar un viaje de forma muy básica y sencilla, les estaré subiendo en las siguientes semanas muchos más videos de tips extras, tips de cada cosa que les subí ahorita, ahora sí que tips de clase, de vuelos, de comida, de organizar, todo eso, les estaré subiendo más tips, pero este era solo un pequeño video para enseñarles cómo tú, si te quieres ir de viaje, lo puedes planear solo, solo tienes que investigar, reservar todo en línea y confirmar que todo esté reservado y que nada se haya cancelado y seguramente tu vuelo saldrá increíble, tu vuelo, tu viaje. Espero que les haya gustado mucho y déjenme en los comentarios de abajo saber qué les gustaría ver en los siguientes videos, gracias por ver otro video de Stamps of Fan y nos vemos en los siguientes días. Adiós. 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 Adiós.